Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que Sony ha distribuido nuevas imágenes de la actualización 2.0 además de todos los detalles o casi todos me imagino de todos los detalles que tendremos en esta actualización será una de las más grandes y incluirá ya por fin el SharePlay, además el soporte para YouTube y los usodichos temas que ya estaréis viendo en pantalla ahora mismo unas cuantas imágenes de lo que voy a comentar también bueno parece ser que podremos meter por USB en música, en MP3, MP4, M4A y 3GP básicamente podremos escuchar música mientras jugamos, notarás opciones y demás luego también cambiar el color del background del menú de Playstation y demás luego también jugadores que quizás conozcas, te recomendará jugadores y demás que juegue frecuentemente y todo esto luego también podremos tener mejoras también en lo que serían los... estos los... ¿cómo se coño se llama? las emisiones en directo y demás coño que se me va la olla, el broadcasting luego también parece ser que tendremos también nuevos comandos de voz y demás nos detecten mejor y todo esto, luego también añadir a la librería una función bastante chula la verdad, son básicamente los juegos del Plus, por ejemplo cuando no lo ten gratis pues los podemos añadir a la librería directamente sin tener que descargarlos ni nada así facilitándonos que en un futuro si queremos tenerlos gratis pues podamos descargarlos y demás luego también el backup data que podremos como digo pues guardar nuestras partidas en un USB y demás y creo que ya pues no me dejó absolutamente nada así que bueno básicamente pues esta actualización debería llegar este mes si no me equivoco mucho y si no llegas este mes pues dentro de bastante poco ¿no? a ver si no tarda mucho en llegar y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!